Hola amigos, vamos a aprender con la ayuda de Huevo, Lola. ¡Sí! ¡Qué divertido! Llegó el momento de saltar. Tres, dos, uno y... ¡salta huevito! ¡Qué divertido! ¡Es color verde! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Llegó el momento de saltar. Tres, dos, uno y... ¡salta huevito! ¡Qué divertido! ¡Es color azul! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Llegó el momento de saltar. Tres, dos, uno y... ¡salta huevito! ¡Qué divertido! ¡Es color rojo! ¡Bravo! ¡Fantástico amigos! ¡Bravo! ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Vamos a aprender con la ayuda de Huevo, Lola. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Llegó el momento de saltar! ¡Tres, dos, uno y... ¡salta huevito! ¡Qué divertido! ¡Es color rosado! ¡Es color violeta! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Llegó el momento de saltar. ¡Tres, dos, uno y... ¡salta huevito! ¡Qué divertido! ¡Es color anaranjado! ¡Es color rosado! ¡Es color rosado! ¡Bravo! ¡Qué divertido! ¡Llegó el momento de saltar! ¡Tres, dos, uno y... ¡salta huevito! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Es color anaranjado! ¡Bravo! ¡Fantástico, amigos! ¡Bravo! ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ey, amigos! ¿Cómo están? Esta es una noche muy especial. Hoy es noche de brujas. ¡Sí! ¡Es una calabaza! ¡Color naranja! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el lobo Beto! ¡Guau! ¡Asustemos al vecino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Halloween! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Es una calabaza! ¡Color verde! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Es el pollito! ¡Guau! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Miren! ¡Es una calabaza! ¡Color violeta! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la chancha Doña Pancha! ¡Wow! ¡Tiene miedo! ¡Sólo es un juego! ¡Con risas tenebrosas! ¡Es Halloween! ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Qué divertido, amigos! ¡Gracias por su ayuda! ¡Y feliz noche de brujas! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es la vaca Lola! ¡Sí! ¡Wow! ¡Brujo! La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola Y hace ma Y hace ma Miren ¡Es la potranca Margarita! ¡Sí! ¡Wow! ¡Amarillo! ¡Bien! ¿Quién será? La potranca Margarita ¿Dónde vas? A pasear por el jardín ¡Eh! ¡Miren! ¡Es el caballo Percherón! ¡Sí! ¡Wow! ¡Azul! Nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca Queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja Es el mejor ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Buen trabajo amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola amiguitos ¡Hoy es un gran día Para jugar con ¡El parto rosco! ¡Prr! ¡Veamos qué toca! ¡Toca, toca! ¡La suerte es loca! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Verdé! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con amigos en la granja Vamos a brindar Esperando que ya llega Esta Navidad ¡Veamos qué toca! ¡Toca, toca! ¡La suerte es loca! ¡Olor azul! ¡Sorpresa! Con amigos en la granja vamos a brindar Esperando que ya llegue esta Navidad ¡Qué divertido es jugar con ustedes! ¡Los esperamos con más videos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es el caballo percherón! ¡Sí! ¡Verdé! ¡Miren! ¡Es la vaca Lola! ¡Es la potranca Margarita! ¡Oh! 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 ¡Azul! ¡Sí! ¡Rajo! ¡Sí! ¿Quién será? ¡La potranca Margarita! ¿Dónde va? ¡A pasear por el jardín! ¡Ella es la potranca más bonita! ¡Miren! ¡Miren! ¡Es la potranca Margarita! ¡Es la vaca Lola! ¡Es el caballo percherón! ¡Sí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Vioneta! ¡Amarancado! ¡Bien! ¡Vioneta! ¡Amarancado! ¡Bien! ¡Exemple! ¡A�á! ¡Duen trabajo amigos! ¡Adiós! 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 ¡Hola niños y niñas! ¡Hoy vamos a jugar con el tren de la granja! ¡Comencemos! ¡Wow! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Muy bien! ¿Quién será? ¡La potránica Margarita! ¡¿Dónde vas? ¡Qué divertido! ¡A pasear por el jardín! ¡Ella es! ¡La potránica más bonita! ¡Y sin más ni más! ¡Verdad! ¡Bien! ¡Es el Lobo Beto! ¡Arrancamos! ¡Eso es! ¡Sigamos viajando en el tren de la granja! ¡Parecía Bartolito cantaba así! ¡No! ¡Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Qué divertido! ¡Bartolito! ¡Era un gallo que vivía muy feliz! ¡Cuando el sol apareció! ¡Arrancamos! ¡Bartolito cantaba así! ¡Bien! ¡Cua! ¡Cua! ¡No, Bartolito! ¡Ese es un pato! ¡Es el Lobo Beto! ¡Azul! ¡Sigamos viajando en el tren de la granja! ¡No! ¡La Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mal! ¡Qué divertido! ¡La Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mal! ¡Muy bien! ¡Azul! ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Sí! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! En la granja de Zenón estamos celebrando el día de San Valentín. ¿Nos ayudan a encontrar a los enamorados y sus corazones de colores? ¡Sí! ¡Ay! ¡No coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Exacto! ¡Es el corazón color verde! ¡Wow! ¡Te quiero y te adoro como la vaca al todo! ¡Son Percherón y La Potranca! ¡Qué linda pareja! ¡Están bailando muy felices! ¡Ay! ¡No coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Exacto! ¡Es el corazón color rojo! ¡Es el corazón color rojo! ¡Te quiero y te adoro como la vaca al todo! ¡Es la gallina turuleca y está enamorada de Bartolito! ¡Bartolito! ¡Sí que eres un galán! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Es el corazón color azul! ¡Te quiero y te adoro como la vaca al todo! ¡Son el pato y la pata! ¡Qué linda pareja! ¡Están bailando muy felices! ¡Bien! ¡Hemos encontrado a Bartolito y la gallina turuleca con el corazón color rojo! ¡A Percherón y La Potranca con el corazón color verde! ¡Y a el pato y la pata con el corazón color azul! ¡Ok, amigos y amigas! ¡Hemos completado la colección! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Los animales de la granja son muy felices bailando y celebrando el día de San Valentín! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Verde! ¡Verde! ¡Miren! ¡Wow! ¡Azul! ¡Azul! ¡Sí! ¡Bartolito era un gallo que vivía muy feliz! ¡Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así! ¡No, Bartolito! ¡Eso es una vaca! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bartolito! ¡ ¡Azul! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Bien! ¡Miren! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola Bartolito! ¡Hola amigos! ¡Miren la gran ruleta que nos espera para jugar! ¿Están listos? ¡Giremos la ruleta y veamos quién toca! ¡A girar! ¡Y el resultado dio el gallo Bartolito! ¡Color azul! ¡A bailar! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así 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 ¡Bien hecho! ¡A seguir jugando! ¡A girar la ruleta! Y el resultado vio... ¡El caballo percherón! ¡Color amarillo! ¡Listos a cantar! ¡Yajú a mi percherón! ¡Yajú a mi percherón! Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiere Todo lo que siembra lo cosecha Porque mi horario no me interesa Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A venderme un pecho que es leche fresca Tiene muy corta la panza Se parece a doña Pancha Pero de toda la granca es el mejor ¡Qué canción tan divertida! ¡Gran juego! ¡A girar! ¡Tocó la vaca Lola! ¡Color rosado! ¡Veamos qué canción toca! ¡Veamos qué canción toca! ¡Veamos qué canción! Y hace muu Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu Color rosado Color azul Color amarillo ¡Qué divertido es jugar con ustedes! ¡Los esperamos con más videos! ¡Hola amigos! Hoy es día de jugar Al juego de la memoria ¡Sí! Presten mucha atención Y encontremos las fichas Que se parecen entre sí ¡Wow! ¡Oh! ¡No coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Exacto! ¡Tenemos una coincidencia! ¡Es la vaca Lola! ¡Bien hecho! La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace más Y hace más Y hace más Y hace más ¡Tenemos una coincidencia! Todavía no hay coincidencia ¿Volvemos a intentarlo? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Bien! ¡Hemos encontrado otra coincidencia! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Wow! ¡Bartolito era un gallo que vivía muy feliz! ¡Cuando el sol aparecía Bartolito ganaba así! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Bartolito! ¡Sigamos buscando más coincidencias! ¡Exacto! ¡Encontramos las fichas! ¡Es el lobo Beto! Medio peso, compré una loba, y esa loba me dio un lobito, ya tengo loba, tengo un lobito, y todo eso por medio peso. ¡Muy bien hecho amigos! ¡Qué divertido fue jugar juntos al juego de la memoria! ¡Sí que tienen buena memoria! ¡Nos vemos en el próximo juego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Sí! ¡Wow! ¡Adiós! 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, esa es una vaca Bartolito Miren Blanco Sí Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito Es una oveja Bartolito Anaranjado Violeta Blanco Buen trabajo amigos Sí Adiós Adiós ¿Quién es la oveja? Sí ¿Quién es la chancha? Sí Otra, otra, otra Le sale bien el papo Le sale bien el papo y también el pato Imita bien a su amigo El gallo cuando canta en las tardes soleadas Sube al techo de la casa Y todos lo esperan para oírlo cantar Bien hecho A seguir jugando A girar la ruleta Y el resultado La potranca margarita Color marrón ¡Listos a cantar! Todo es magia Alrededor Mi unicornio Mi unicornio Por el arco iris me lleva a pasear Mi unicornio Mi unicornio Al bosque encantado vamos a jugar Mi unicornio Mi unicornio Las hadas y duendes nos acompañan ¡Qué canción tan divertida! ¡Gran juego! ¡A girar! ¡Es el Lobo Beto! ¡Color celeste! Veamos qué canción toca El Lobo Beto ya está contento Y con la orquesta cantando está Exacto Dando la vuelta Y con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta Pa' que se diviertan Todos en la granja Vienen a bailar Dando la vuelta Con la cintura Vamos siguiendo el compás Ya empezó la fiesta Pa' que se diviertan Todos en la granja Vienen a bailar Color anaranjado Color marrón Color celeste ¡Qué divertido es jugar con ustedes! ¡Los esperamos con más videos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! Hoy es día de jugar ¡Al Memo Test! ¡Sí! Presten mucha atención Y encontremos las fichas Que se parecen entre sí ¡No coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Exacto! Tenemos una coincidencia ¡Es rojo! ¡Bien hecho! ¡Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Bartolito! ¡Bien! 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 Todavía no hay coincidencia ¿Volvemos a intentarlo? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Bien! ¡Hemos encontrado otra coincidencia! ¡Es azul! ¡Wow! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza, la bataraza ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está Está en el gallinero ¡No está! ¡Sigamos buscando más coincidencias! ¡Exacto! ¡Tenemos una coincidencia! ¡Es amarillo! La vaca no da la leche Manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur El queso el que eliges tú ¡Muy bien hecho, amigos! ¡Qué divertido fue jugar juntos Al juego de la memoria! ¡Sí que tienen buena memoria! ¡Nos vemos en el próximo juego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Juan! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Sí! ¡Miren! ¡Son huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comencemos! ¡Primer huevo! ¡Anaranjado! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el caballo percherón! ¡Caballo! ¡Muy bien! ¡Abre! ¡Sí! ¡Oわá! ¡A la escuela también lleva a mi abuela! ¡A vender un peta que se le eche frazca! ¡Tiene muy corta la panza! ¡Se parece a Doña Pancha! ¡Pero de eso da la granja es el mejor! ¡Segundo huevo! ¡Marrón! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Lobo Beto! ¡Lobo! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ya tengo un loba! ¡Tengo un lobito! ¡Y todo eso por medio peso! ¡Tercer huevo! ¡Amarillo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la chancha, Doña Pancha! ¡Chancha! ¡Excelente! ¡Sí! ¡El cacho aprendió a nadar! ¡Y la pata a cac stench! ¡El cacho aprendió a nadar! ¡Y la pata a cac stench! ¡Caral de la 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 la! ¡Cua pa! ¡Caral de la 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 la! ¡Cua pa! ¡Caral de la 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 la! ¡Cua pa! ¡Caral de la la la! ¡Cua pa! ¡Ha sido muy lindo jugar con ustedes! ¡No olviden suscribirse para seguir jugando! ¡Vuelvan pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Sí! ¡Miren! Son huevos sorpresa de la granja de Zenón. Uno, dos, tres. ¡Comencemos! ¡Primer huevo violeta! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Es el gallo Bartolito! ¡Gallo! ¡Muy bien! ¡Sí! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito ganaba así. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Segundo huevo. ¡Rojo! Abre. 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 ¡Sorpresa! ¡Es el pájaro carpintero! ¡Pájaro carpintero! ¡Genial! ¡Sí! El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona Todos quieren bailar Tercer huevo ¡Rosado! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la pata! ¡Pata! ¡Excelente! ¡Sí! El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear El gallo aprendió a nadar Y la pata cacarear Ha sido muy lindo jugar con ustedes No olviden suscribirse para seguir jugando ¡Vuelvan pronto amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Veamos cuántas pelotas puede sostener Bartolito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Jujú! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Bartolito cantaba así! ¡Sí, Bartolito! ¡Eres el mejor! ¡Felicitaciones! ¡Qué divertido es jugar! ¡Hola, amigos! ¡Les traigo un juego muy divertido! ¡Wow! ¡Descubramos qué personajes forman parte de esta gran familia de dos! ¿Me ayudan a adivinar? ¡Sí! ¿Quién hace? ¡Kikiriki! ¡Y tiene un pico para cantar! ¡Eso es! ¡Es el gallo Bartolito! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando yo la parecía, Bartolito cantaba así ¿Quién hace? ¡Mmm! ¡Y nos da la leche! ¡Muy bien! ¡Es la vaca Lola! ¡Continuemos! ¡Lo están haciendo muy bien! ¿Quién hace? ¡Y! ¡Sí! ¡Y tiene mucha fuerza para llevar cosas! ¡Exacto! ¡Es el caballo Percherón! ¡Él nos lleva a la escuela! ¡También lleva a mi abuela! ¡A venderle un pecha que se le eche franca! ¿Quién hace? ¡Poc! 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 ¡Poc verdes. ¡Sí! ¡Es el lorito Pepe! El lorito Pepe es un meterete y un poquito charlatán. Es un loro. ¡Gracias por ayudarme a adivinar! ¡Lo hicieron increíble! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Algo les sucede a estos huevitos! ¡Han perdido sus colores! ¡A colorear! ¿Listos para descubrir qué color es? ¡Sí! ¡Lluvia de pintura! ¡Sí! ¡Cuánto color! ¡Es de color rojo! ¡Bien hecho! ¡Guau! ¡A seguir coloreando! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Lluvia de color! ¡Color anaranjado! ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Eh! ¡Bravo! ¡A seguir coloreando! ¡Huevito color, color! ¡A colorear! ¡Color azul! ¡Excelente! ¡Guau! ¡A seguir coloreando! ¡Veamos de qué color es este huevo sorpresa! ¡Sí! ¡Es de color verde! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Nos queda uno más por colorear! ¡Último dedo! ¿Qué color será? ¡Vamos a descubrirlo! ¡Color violeta! ¡Sí! ¡Genial! ¡Guau! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Hemos devuelto el color a estos huevos sorpresa! ¡Muchas gracias amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hoy vamos a jugar juntos y aprender muchos colores! ¡Vamos a aprender con la ayuda de huevo percherón! ¡Azul! ¡Oh! ¡No coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Rojo! ¡Tampoco coinciden! ¡Probemos otra vez! ¡Marrón! ¡Coincidencia! ¡Ah! ¡Lo están haciendo muy bien chicos! ¡Violeta! ¡Oh! ¡No coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Negro! ¡Oh! ¡No coinciden! ¡Probemos una vez más! ¡Blanco! 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 ¡No coinciden! ¡No coinciden! ¡Blanco! ¡Probemos otra vez! ¡Verde! ¡Blanco! 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 Vamos a abrirlo Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el caballo percherón! Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la pasen Nos hemos divertido mucho juntos ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! Hoy vamos a jugar juntos y aprender muchos colores Vamos a aprender con la ayuda de huevo Botranca Margarita ¡Rojo! ¡Ay no coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Marrón! ¡Coincidencia! ¡Lo están haciendo muy bien chicos! ¡Violeta! ¡Ay no coinciden! ¡Oh no coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Verde! Tampoco coinciden Probemos otra vez ¡Azul! ¡Coincidencia! ¡Azul! ¡Lo están haciendo muy bien chicos! ¡Rosado! ¡Oh no coinciden! ¡Probemos una vez más! ¡Blanco! ¡Coincidencia! ¡Amarillo! ¡Coincidencia! ¡Muy bien amigos! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Botranca Margarita! ¿Quién será? ¡La Botranca Margarita! ¿Dónde va? ¡A pasear por el jardín! ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Les traigo un juego muy divertido! ¡Wow! ¡Descubramos qué personajes forman parte de esta gran familia de dos! ¿Me ayudan a adivinar? ¡Sí! ¿Quién hace Pío Pío? ¡Es el Pollitolito! ¡Oh oh! ¿Dónde está el Pollito? ¡Oh oh oh! ¿Dónde es escondido? ¡Oh oh oh! ¿Dónde está el Pollito? ¡Continuemos! ¿Quién hace? ¡Pak! ¡Pak! ¡Y le encanta estar en el agua! ¡Es el Pato! ¡Pato, Pato Leo! ¡Entró en el gallinero! ¡Detrás de un gusanito! ¡Gordito y picarón! ¡Con sus dos patas! ¡Continuemos! ¡Lo están haciendo muy bien! ¿Quién hace? ¡Aú! ¡Y aúlla la noche! ¡Es... ¡El Lobo Beto! ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¿Quién hace... ¡Genial, amigos! ¡Sigamos! ¿Quién hace... ¡Kikiriki! Y tiene un pico para cantar. ¡Es... ¡El gallo pinto! ¡Gracias por ayudarme a adivinar! ¡Lo hicieron increíble! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Juan! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Sí! ¡Miren! ¡Son huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comencemos! ¡Primer huevo rojo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Miren! ¡Un balón rojo! ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Segundo huevo! ¡Verde! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Miren! ¡Un balón! ¡Verde! ¡Pancha patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Pancha patea en... ¡Gol! ¡Tercero huevo! ¡Azul! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Miren! ¡Un balón! ¡Azul! ¡Batara zapatea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al ángulo! ¡Gol! ¡Ha sido muy lindo jugar con ustedes! ¡No olviden suscribirse para seguir jugando! ¡Vuelvan pronto amigos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hoy es día de fútbol! ¡Miren! ¡Nuestro balón perdió su color! ¿Me ayudan a recuperarlo? ¡Sí! ¡Rojo! ¡No! ¡Verde! ¡No! ¡Azul! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Es un balón color azul! ¡Bien hecho! ¡Gol! ¡Otro balón perdió su color! ¡Momento de pintar! ¡A pintar! ¡A pintar! ¡Aranjado! ¡Aranjado! ¡Incorrecto! ¡Amarillo! ¡No! ¡Rojo! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Exacto! ¡Es un balón color rojo! ¡Es un balón color rojo! ¡Gol! ¡Amigos! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Recuperamos los colores de los balones! ¡A seguir pintando! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Vamos a jugar al metegol de la granja! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Gol! ¡Uno a cero! ¡Qué bien juega el equipo azul! ¡Gran movimiento Lola! ¡Tú sí que sabes jugar, pollito! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Uno a uno! ¡Qué bien juega el equipo rojo! ¡Patea ahí! ¡Eso estuvo cerca! ¿Cómo se mueve esa pilota? ¡Gol! ¡Al ángulo! ¡Qué gulazo! ¡Dos a uno! ¡Gran jugada! ¡Esto sí se está volviendo entretenido! ¡Qué bien juegas Yamila! ¡Uy! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Tres a uno! ¡Qué difícil este partido! ¡Veamos el resultado final! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres a uno! ¡El ganador es... ¡El equipo rojo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Qué divertido es el fútbol! ¡Hola! ¡Vamos a jugar al fútbol! ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Qué genial! ¡Bravo! ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Gol! ¡Fantástico! ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy bien! ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gol! ¡Sí! ¡Qué genial! ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al ángulo! ¡Qué golazo! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Bartolito patea en... ¡Bartolito patea en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Beto ha atajado muy pero muy bien! ¡Qué divertido ha sido jugar al fútbol! ¡Bartolito patea en... ¡Bartolito patea en... La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche, la vaca no da el yogur, el queso y que eliges tú. Por la mañana yo bebo la leche, la vaca no da la leche, la vaca no da el yogur, el queso y que eliges tú. Por la tarde quiero beber yogur con galletitas, también me gusta probar dulce de leche en la cucharita. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cómo quiero a mi vaquita! ¡Mmm! 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 La vaca nos da el yogur, el queso y que eliges tú La vaca y yo tenemos muchas cosas en común Por eso le agradecemos, diciéndole fuerte ¡Muuu! ¡Muuu! La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y que eliges tú La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y que eliges tú La vaca nos da la leche, manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur, el queso y que eliges tú ¡Hola niños y niñas! Hoy vamos a jugar con el tren de la granja ¡Comencemos! ¡Amarillo! ¡Muy bien! La potanca Margarita ¡Qué divertido! ¡Bravo! Ella es la potencia más bonita ¡Amarillo! ¡Bien! Así que tú vendrás todos juntos a pasear ¡Es el lobo Beto! ¡Wow! ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Sigamos viajando en el tren de la granja! ¡Bravo! ¡Rombo! ¡Gallo! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así! ¡Cuac! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigamos viajando en el tren de la granja! ¡Bravo! ¡Pierre cabeza y tiene cola y hace mar! ¡Qué divertido! ¡La vaca Lola, la 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 vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mar! ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Sí! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!